Agenda Verde, Caracol y EPL, en sintonía con el ambiente. En la finca La Esperanza, en el municipio de Salento, más exactamente en la vereda Cocora, las autoridades se unieron con la población civil para lograr cuidar el medio ambiente, ya que aquí se produce al menos el 70% del agua que se consume en el Quindío. Se hace de la mano con el ejército, nosotros tenemos unas áreas también de palmas para que puedan hacer estas reforestaciones de palmas. La iniciativa de conservar la palma de cera es apoyada a través de la Operación Artemisa y el Plan EUS, con tres viveros en donde se producen las plántulas de palma de cera que luego se trasladan a zonas afectadas por la deforestación y la ampliación de la frontera agrícola. El vivero cuenta con 8000 plántulas y al transcurso de un año ya es posible sacar estas palmas para poderlas iniciar a sembrar. La iniciativa viene acompañada por varias organizaciones e instituciones que también buscan proteger el agua que se produce en esta zona. Tener una palma de cera como una especie emblemática ayuda a que creamos conciencia en todos los quindianos a proteger estos. Salento, en el río Quindío, abastece aproximadamente el 70% de los quindianos. La palma de cera tarda entre 80 y 100 años para alcanzar su altura natural. Por eso lo que se haga ahora repercute en el futuro de la conservación de este bosque endémico para el quindío y también en el agua para más de 150 mil habitantes de esta región cafetera. ¡Gracias!